A ver, chacaneras, un mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. De tal gran arte en la noche, con brillo enamorado, con corazón y sentimiento que mi alma se ha encubicado. Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento al norte y en mi sentir de pecado. ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría, juego con la misa, que en ti es el alma mía. Yo le cuento al Dios lejano, que en mi tierra entristecido, me devuelvo el sentimiento del sol fue Julio Argentino. Y de bien la chacanera, cuando más lejos te ha sido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Llegadita del rocío, de frescor cuando amanece, que se rinda y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría, juego con chamis, en ti es el alma mía.